...vigencia sea revelada, digamos, en su identidad y en su accionar por una persona que probablemente no tiene mayor capacidad para nada, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Van a destituir al jefe operativo? Dejemos que las cosas vengan luego de la investigación y luego de las acciones... ¿Cuándo se inicia la investigación y cuándo termina? Ya se ha iniciado, ya se ha iniciado. ¿Y cuándo termina? Terminará cuando tenga que terminar, eso va a anunciarse... Ah, bueno, pero eso no tranquiliza a quienes estamos preocupados por esto. Bueno, yo seguramente, vamos a ver, seguramente no, pero yo lo que quiero es generar la confianza al país de que este no es un gobierno que funciona con prácticas dictatoriales. Este es un gobierno que está buscando hacer lo mejor que puede, con las herramientas que tiene, con las posibilidades que tenemos en este momento y, por supuesto, respetando en primer lugar la constitución. ¿No hay una posibilidad que haya un sistema paralelo? Porque usted dice, por ejemplo, y que usted, el ministro del Interior, que es una bellísima persona en lo personal, estén ajenos, pues, a este, como ocurrió en la época de Fujimori Montesinos, ciertamente. Porque lo que dicen las denuncias de Fernando Rospigliosi y de otras personas es que esto tiene un organigrama muy, muy parecido. ¿Usted descarta cualquier posibilidad que haya un sistema paralelo y que usted esté ajeno a lo que está pasando en realidad y que, bueno, tenga confianza en que no hay nada irregular? Miren, yo tengo una trayectoria personal, profesional, que no acumula con estas prácticas. No sabemos eso, doctor Jiménez, pero le pregunto, ¿no haya posibilidad que haya un sistema paralelo? No, el gobierno. Y respecto a la época de Fujimori, ese no era un sistema paralelo. Ese era un sistema orgánico que funcionaba desde el gobierno, con políticas claras. No, pero algunos ministros no sabían, pues, algunos ministros no estaban en la cola. Ni corrupción. No, señora. Ahí eso funcionaba y hay muchos ministros condenados, muchos generales, muchos políticos, diputados y periodistas metidos en esta avanza. Aquí no pasa eso. Aquí es un gobierno que está respetando la ley, respetando la Constitución y actuando de manera debida. Premier, ¿cuál es la labor que cumple el coronel Villafuerte? ¿Tiene algo que ver con los sistemas de inteligencia? El coronel Villafuerte es una persona que trabaja con el presidente de la República, es un asesor, forma parte del cuerpo de asesor del presidente, no tiene ninguna injerencia con ninguna cartera, el señor Villafuerte recibe instrucciones del presidente, el señor Villafuerte aconseja al presidente sobre determinados temas que el presidente le consulta, y esa es toda su labor. ¿Es asesor también en temas de inteligencia, el señor Villafuerte? El señor Villafuerte no es el doctor siniestro como lo están pintando, solamente es un asesor... ¿Pero es asesor en temas de inteligencia o no? Asesor en temas de seguridad para el señor presidente... La inteligencia no, pero ¿y qué le dice usted a todas las personas dentro del ejército que saben que el señor Villafuerte es quien maneja los ascensos y que hay una colocación pues muy expectante y muy buena a las personas de su promoción? O sea, ¿eso es un hecho real? Que no es verdad, eso es una especulación, y es parte de las historias que se quieren fabricar en relación a las personas que están en el entorno del presidente. El señor presidente de la República funciona y trabaja de manera institucional con sus ministros, con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y con el director general de la Policía. Eso funciona así desde el 28 de julio del 2011. El señor Villafuerte lo que hace es cumplir encargos del presidente relacionados a temas de seguridad. ¿Tiene que ver en los ascensos como muchísimos militares lo dicen? Bueno, no tengo ninguna idea respecto a que funcione un sistema paralelo sobre ese particular. El señor presidente de la República funciona y opera con sus ministros, que son los responsables legales, jurídicos y políticos de cada cartera. Premier, usted ha dicho que, digamos que aquí no hay, como algunos han querido vincular todo este tema del supuesto reglaje con una campaña de la reelección conyugal, y usted ha sido pajante al decir que aquí no hay ninguna reelección, y es verdad, porque el presidente no puede ser reelegido, pero tampoco hay una campaña para la elección de la señora Nadine Heredia, ¿ella no va a postular? ¿En qué idioma se lo digo, señor Ganchaya? No hay ninguna campaña destinada a la reelección del presidente de la República, de la señora Nadine Heredia. ¿Ella tampoco va a postular? ¿Le ha dicho que tampoco va a postular? ¿Ella se lo ha dicho? La ley, que es ley orgánica, que requiere voto calificado del Congreso, establece que ella no puede ser candidata a la República. O sea, ¿se lo prohíbe la ley? La ley se lo prohíbe. ¿Y la Constitución también la impide o no? Cuando la ley prohíbe algo, la ley no permite que se hagan las cosas. Esa es una regla básica de derecho. De acuerdo, pero ¿la Constitución tampoco se lo permite? La Constitución es la primera ley de la República. Y cuando una ley de desarrollo constitucional, como es la ley orgánica electoral, ya establece una disposición en ese sentido, eso forma parte del bloque de constitucionalidad. De esta manera que no hay ningún tipo de interpretación que se pueda hacer en relación a la República. No se va a presentar un pedido de interpretación al Jurado Nacional de Elecciones. Eso usted puede suscribirlo. Yo suscribo lo que usted quiera, Mariela. No, no, le estoy preguntando a usted. No, yo, mi opinión vale poco. No hay ninguna reelección. Pero le pregunto, ¿va a haber una consulta de parte de la señora Heredia al Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de su participación? ¿Usted puede suscribir que eso no va a ocurrir? Si me pregunte a mí, yo le diría que no. Nosotros no vamos a presentar ninguna postulación, ninguna candidatura, ni ninguna opinión, ni ninguna consulta. No cabe interpretación constitucional. ¿Qué significa no cabe ninguna interpretación? Que no cabe, o sea, es decir, para usted la ley es constitucional. La Constitución la puede interpretar usted, cualquier persona. Ya, pero sobre el tema de la postulación de la esposa de un presidente. No hay consulta que hacer. Yo le digo que el gobierno no va a hacer ninguna consulta sobre la materia. Pero lo puede hacer la ciudadana Heredia, ¿no? El Poder Ejecutivo no lo va a hacer. El partido lo puede hacer. Pregúntenle a la señora Heredia. Ya, el partido lo puede hacer. Pero, digamos, ustedes de su convicción de abogado, no hay manera. Mi posición como abogado, como Juan Jiménez, es que la ley prohíbe esa candidatura. Y, por favor, sáquense de la cabeza ese tema. ¿Y por qué no lo desmiente la primera dama, el presidente? Pregúntale, Mariela. Bueno, usted tiene más comunicación con ellos. Ahora, usted descarta, y si se compró un reglaje, ministro, ¿qué hará usted? Voy a denunciar a esos malos funcionarios que existiera el caso. Pero no renuncie usted. Y voy a ser el primero en defender y le pediré al presidente de la República que me ponga al frente como abogado para denunciarlos y meternos... Pero no renuncie usted. Si es que eso se probará. Yo lo que quiero decirles a ustedes y lo que les he dicho esta mañana es que ninguna persona en este gobierno comulga con estos hechos ilícitos que son prácticas fujimontesinistas. No vamos a comulgar con eso. Y no hay una política del gobierno sobre eso. Y si existiera esa política, cosa que yo niego, por supuesto que todo el gabinete estaría fuera, y este no es el caso. Yo quiero enfatizar aquí contigo, Mariela, la gobernabilidad del país, el hecho de que estamos acá como un gobierno firme, aportando para políticas de mejora, la calidad de vida, de políticas institucionales...